Buenas tardes. Como siempre, es un placer presentar una nueva emisión de La Guitarra y sus intérpretes. Hoy, como todos los viernes, 16.30 por Canal 5, Sodre y el Sistema Nacional de Televisión. Durante la próxima media hora, compartiremos junto a ustedes el mágico sonido de La Guitarra. Vayamos pues a la muestra de hoy. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, con un par de guitarristas uruguayas con quienes vamos a conversar en unos instantes. Pero antes de eso, queremos hablar de las actividades inmediatas del Centro Guitarra. Y prontas. Vamos a ver la de mañana. Mañana toca a nuestro compañero Alfredo en la ciudad de Rocha. En La Paloma, en el departamento. En el departamento de La Paloma, que es una ciudad aparte. Allá está Elizabeth, que no se ríe de nosotros porque ella es de Rocha y conoce bien lo que es La Paloma y Rocha. En el Centro Cultural de la ciudad de La Paloma, no de Rocha, tocará Alfredo Escande un concierto en el Centro Cultural de La Paloma. Eso es la actividad más inmediata. Después tenemos... El lunes 16 y el miércoles 18 se presenta Ramiro Agriel, conocido de todos ustedes y amigo del Centro Guitarrístico de Uruguay. El lunes 16 en el Instituto Nacional del Libro, San José 116. Y el miércoles 18... En el Cabildo de Montevideo, un programa con música latinoamericana. Los dos días a las 19.30, los dos días con entrada libre a no perderse a Ramiro. Bueno, profusa actividad. Pero vamos a irnos hoy a la muestra de hoy. Sí. Tenemos con nosotros a Ana Inés Ceballos y Regina Carrizo. ¿Qué tal? Conocido dúo de hace bastante tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto hace que están trabajando en dúo? Desde el año 87, 8 años. 8 años. ¿Quiere decir que ha madurado esa idea? Sí. Si no me equivoco, su comienzo como dúo está vinculado al Centro Guitarrístico también. Fue increíble, pero coincidió el festejo de los 50 años de vida del Centro Guitarrístico cuando tocamos por primera vez como dúo, juntas. Así que son dos fechas significativas para nosotros. Una pregunta cortita porque la teleaudiencia está expectante para escucharlas. ¿Qué diferencia hay personal entre tocar solos y tocar en dúo? Bueno, en mi opinión, el complemento es grande y la exigencia es distinta. El oír a otra persona, el sentirla, cómo va a terminar, cómo va a empezar, sentir que mi frase es prolongación en ella y que la frase de ella tiene que ser prolongación en mí, es todo un proceso que difiere bastante del proceso como solista. Es cierto, nos ha pasado a quienes tocamos en dúo y quienes hacen música de cámara así, por ejemplo, como en el caso de ustedes, que son ustedes dos y nadie más, que a veces no hay necesidad ni de mirarse para una entrada. No, en el caso nuestro hay mucha seguridad además en nosotras, como que yo estoy totalmente segura que lo que pueda pasar, si yo resuelvo cambiar algo en la marcha, porque siento que bueno, la dinámica o la frase o la dirección tiene que terminar distinta a lo que básicamente habíamos pensado. Ella me va a captar y me va a seguir y bueno, estoy siempre atenta para tratar de no fallarle a ella también. ¿Pasa así? Sí. Creo que es muy importante la respiración de cada una, que tiene mucho que ver con todo lo que está pasando mientras tocamos. Bueno, ¿podríamos, qué les parece, comenzar con algo que tienen pensado? Vamos a hacer Buenos Aires, hora cero, un tango diástro Piazzolla, una revisión nuestra a partir de una versión original oída directamente del mismo Piazzolla. Bueno, vamos a hacer eso. 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 Japón. Sí, no me acordaba. Sí, no me acordaba. Bueno, vamos a hacer eso. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer eso. Bueno, vamos a hacer eso. Bueno, vamos a hacer algo de un compositor tradicional y clásico, Ferdinando Carulli, un dúo dialogado, que tiene dos movimientos. que tiene dos movimientos. El primer movimiento, un largo y el segundo, que es un rondo. Bueno, vamos a hacer eso. 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 ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Con este bellísimo largo y rondó de Fernando Calulli, que nos demuestra todo, pinta un estilo clásico muy bien hecho por Calulli. Muy divertido. Muy divertido. Vayamos a un corte comercial y enseguida volvemos. Continuamos, queridos amigos, con esta agradable visita del dúo formado por Ana Inés Ceballos y Regina Carrizo. Estamos muy contentos de tenerlas en el programa, y los amigos también, y queremos saber con qué van a continuar dedicándonos. Una milonga de Alberto Ginastera, muy conocida por todos a través de su letra que fue puesta por Fernanda y Silva Valdés. ¡Gracias! 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 embrace! зачем corazón que está acá dentro de la guitarra no veréis bueno y por ella estamos juntas en cierta manera vamos a despedirnos entonces con qué podríamos con un gato del papá de olga de jose pierre de para bienes y 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 esperamos volver a tenerlas muy pronto a nuestro programa porque hemos disfrutado y seguramente los amigos también César, nos tenemos que despedir Lamentablemente Agradecerles Muchas gracias No, muchas gracias a ustedes por haber estado Gracias Gracias a todos los amigos Y César, hasta el próximo viernes Hasta el próximo viernes Gracias a todos